Simplemente, Tue, 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 Tue Dos de Venezuela Y ahí está el saludo para Adriana, Alexa y el infamoso Morales en Nueva York En Connecticut, el infamoso Johnny Aquella niña de aquel verano Y ahí está el saludo para Viana, Alexa y el infamoso Morales en Nueva York En Connecticut, el infamoso Johnny Aquella niña de aquel verano Todos los infamosos del barrio Con los diecis años Alexandra, Olmazo, Valbuena Felicidades Aquellos besos Y no olvidar Y que vayan las luces Venga Se llama tiempo A tu lado quiero estar Tiempo Mi corazón Bienvenido Buenas noches Cada día más y más Temo Ah, pero que sabor Con los hermanos La festejada Gustavo Almaso Viané Nicolás Bernardo César Rafael Ahí son los tíos Todo para Rafael Para Margarita Silvestre Lucrecia Flores El famoso fantasma Que suene Echale flash y con mix En Brooklyn Poquito de flash Es la rica Tiempo Así se llama Los nuevos de los nuevos El famoso Morales Todos los infamosos del barrio Y la pequeña Brianna Alexa Vamos y vamos Hasta el barrio Familia 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 Morales Atlixco Puebla Que yo amaba Ahora ya no está Cuando estaba A mi lado Me llenaba De felicidad Aquellos besos Inolvidables Que ya me daban No puedo borrar Tiempo De felicidad Tiempo A tu lado Quiero estar Tiempo Mi corazón Sangra Cada día más y más Todo mi gente de Brooklyn Hoy presentes La gente de Guerrero Morelos Morelos Sol número Otro cachito Para la familia Cortés Familia Rocha El especial para Víctor El famoso Johnny Dolpo Gustavo Isaias Dolpo Fabiola Ana Pavia El Camperes Para Félix Ahora ya no está Cuando estaba Ahora ya no está Cuando estaba Isidro 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 Almanzo La señora Ofelia Valbuena Gracias A ellos Queremos agradecer En especial También A todos los padrinos En general Muchísimas gracias Dice para No más o menos Hoy un gran saludo Especial Para Micaela Plata El amigo José Luis Para Rafael Valbuena Margarita Para Silvestre Valbuena Lucrecia Flores Para Fulgencio Y Lucero Para Fabiola Romero Mario Guzmán Para Ana Pavia Y Luis Para Edgar Pérez Félix Para Jaime Montes Gustavo Cortés Joséías Valbuena Víctor Rocha En especial Dice para Los chamelanos Para Jonathan Romero Irving Sosa Para Ángel Valbuena Gustavo Almanzo Claro que sí Un saludo Para los abuelitos Para Esta noche Un gran saludo Para la señora Marina Vega Para el señor Novo Flores Para Eduardo Almazo Un gran saludo Para los niños También que nos están Acompañando En especial Para Bernardo Para César Rafael Para los hermanos Especiales Para Gustavo Para Viané Para Nicolás Esta noche Hoy Continuamos Damos y caballeros